¿Cómo decirte que aunque pase el tiempo, nada cambia? ¿Cómo decirte que aún no dejo de mirar atrás? ¿Cómo decirte que a veces voy solo por donde solías estar? Pero no hay nadie quien le diga por qué ya no estás ¿Cómo decirte que hoy te extraño tanto, tanto, tanto? ¿Cómo decirte que hoy los días solos se me van? ¿Cómo decirte que hasta las palabras no quieren salir y hablar? Se me hace tonto para que si ya no estás acá A veces me pasa que no dejo de pensar Y otras que me enojo y no paro de gritar Como un animal herido que no encuentra su lugar ¿Por qué no hay sitio para mí si vos no estás acá? ¿Cómo decirte que el lenguaje que enseñé a tu cuerpo El mío no podrá jamás hablar con nadie más? ¿Cómo decirte que, cómo decirte que te necesito Que hace frío y que total Todo perdido su color y yo te amo igual ¿Cómo decirte que, a veces me pasa? La bulbs tones A veces me pasa que no dejo de pensar Y otras que me enojo y no paro de gritar Como un animal herido que no encuentra su lugar Porque no hay sitio para mí si vos no estás acá Y a veces me pasa que no dejo de pensar Y otras que me enojo y no paro de gritar Como un animal herido que no encuentra su lugar Porque no hay sitio para mí si vos no estás acá Porque no hay sitio para mí sin ti en ningún lugar Hoy que te encontré Quiero cantarte a vos mujer Quiero decirte tantas cosas Te lo repito hasta saber Que no quedan dudas Que me crees Vos sos como una sorpresa Como una canción dentro de mi cabeza Sos la inspiración de todo lo que siento Y sos mi compañía de cada momento Y no quedan dudas Te amo Y cuando los dos nos unimos hasta el sol Se ve pequeño al lado de nuestro amor Y no importan las palabras Solo estar fundiéndome con tu piel Y sin hablar Yo que me pierdo en tus ojos al sentir Una explosión dentro mí Y sé que al fin Te encontré Gracias a Dios te encontré Cuando estoy con vos No importa nada alrededor Estoy desnudo ante tus ojos Vos me ves con el corazón Y no quedan dudas Te amo Mi cuerpo extraña tu aliento Mi boca está fría sin tener tus besos Cuando me tocas que así no lo resisto Y ahora estoy seguro yo te necesito Y no quedan dudas Te amo Y cuando los dos nos unimos hasta el sol Se ve pequeño al lado de nuestro amor Y no importan las palabras Solo estar fundiéndome con tu piel Y sin hablar Yo que me pierdo en tus ojos al sentir Una explosión dentro mí Y yo sé que al fin Te encontré Gracias a Dios te encontré Yo que me pierdo en tus ojos al sentir Una explosión dentro mí Y sé que al fin Te encontré Gracias a Dios te encontré Te encontré Gracias a Dios 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 te encontré